¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geeknight Games. En esta ocasión estamos de vuelta con un top 5. Así es, y en esta ocasión es el top 5 juegos de... La Isla Desierta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, serían los 5 juegos que nosotros llevaríamos si por alguna razón quedáramos varados en una isla. Con algunos amigos. Sí, y por alguna razón los juegos lograron sobrevivir al naufragio, ¿no? Sí, esta pregunta yo siempre suelo hacerla. Originalmente había un programa en la BBC que se llamaba Los 5 discos de la Isla Desierta. Y le preguntaban a personas famosas, por ejemplo a Stephen Hawking, así. ¿Cuáles serían los 5 discos que te llevarías a una isla desierta, no? Entonces esta pregunta siempre me ha gustado, siempre suelo hacer o pueden ser los discos o las películas. Y en esta ocasión juegos de mesa, ¿no? También cuando hemos entrevistado a personas también me gusta hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los 5 juegos que te llevarías a una isla desierta, no? ¿Y por qué te gusta hacer tanto esa pregunta? Creo que es más fácil como responder esta pregunta que decir cuál es tu disco favorito, o cuál es tu película favorita, o tu juego favorito. Así como que lo piensas un poquito más, ¿no? Ahora bien, en esta lista el chiste no va a ser sino como que sean nuestros favoritos o el top 5 favoritos de Geek Night Games. ¿Qué puede ser, no? Pero si no, pensando en esa circunstancia, si realmente estás en una isla con algunas personas, ¿qué juegos te llevarías? ¿Tú qué pensaste? Yo me basé mucho en dos aspectos. Juegos que no me canso de jugar y juegos que tengan mucha rejugabilidad. Sí. ¿A qué me refiero? Bueno, y también por ahí consideré que tengan una cierta curva de aprendizaje. Como que te permita ir redescubriendo ese juego, ¿no? O sea, no nada más que lo puedas jugar una y otra vez, sino que de repente desarrolles una estrategia o te permita algo más y así. Eso prácticamente fueron mis parámetros. Pero si un juego cumplía con la rejugabilidad y la escala de habilidad, y no me gustaba o no lo disfrutaba jugar tanto, como que lo dejé fuera. Sí, así es. También yo pensé en eso, en la rejugabilidad, que cada juego pudiera presentar como cosas diferentes. O exactamente que tuviera como una estrategia y que pudieras aprender más, ¿no? O sea, que no es lo mismo que lo juegues ahorita, un año después, que ya aprendiste nuevas estrategias, que ya hay más cosas que hacer, ¿no? Así es. Se te abren las posibilidades. Dale, mira, si quieres yo empiezo. Ajá. Mi número uno y mi número cinco tienen una cosa en común. Ajá. Que es usar cierto tipo de expansiones, ¿sale? El primero que tengo en el número cinco es Smash Up, obviamente con todas las expansiones posibles. Ajá. Mi número cuatro es Five Tribes. Ajá. Mi número tres es Caverna. Ok. Mi número dos es Orleans. Ok. Y mi número uno es Charterstone con un Recharge Pack. Ok. Coincidimos en uno. Ok. Creo saber cuál es, pero a ver. Número cinco. Mysterium. Ok. Número cuatro. Death of Winter. Ok. Ya tengo una razón por la cual no lo puse, sí lo pensé. Número tres. The Rizzle. Ok. Número dos. Ok. Isle of Sky. Y en el número uno es donde tenemos la coincidencia. Ajá. Yo creo que pusiste Orleans. No. Entonces, ¿me vas a sorprender cuál? Five Tribes. Five Tribes. Ok. Sí, sí, estoy sorprendido. Ok. Entonces, pues vamos a hablar. ¿Por qué elegimos estos? Cada uno, ¿no? El número cinco. Tú pusiste Smash Up con la mayor cantidad posible de expansiones. Ajá. Entonces, cuéntanos de Smash Up. Sí, bueno, hay una reseña que hicimos en el canal, aquí va a aparecer el link. Smash Up es un juego de cartas de dos a cuatro jugadores. Ajá. Donde la principal temática es que tomas dos decks de facciones, los mezclas y creas tu propio estilo de juego, ¿no? Puedes tener princesas dinosaurio, ninjas fantasma y así puedes crear muchísimas combinaciones. Mientras más expansiones tienes, más combinaciones puedes hacer, ¿no? Ajá. Sí. Y cada facción se juega de manera diferente. Entonces, si estás acostumbrado a jugar muy agresivo, a lo mejor Magos no es tu facción y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, pues si estoy en una isla desierta, creo que tengo el tiempo suficiente como para probar cuáles me gustan, experimentar y todo, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. En Smash Up se me hace que hay algunas como estrategias dominantes, o algunas facciones que son más fuertes que otras, ¿no? Sí, eso sí. Por ejemplo, Zombies, Aliens. Sería cuestión de prohibirlas, nada más. Y se me hace que mucho es así, este, en tu cara, ¿no? O sea, la agresión se me hace que es muy abierta. Sí. Y al menos yo traté de que fueran juegos que no fueran ataques tan directos. Ok. Porque si vas a estar encerrado en una isla con esas personas, no quieres terminar odiándolos, ¿no? O sea, Carcazón, yo creo que no, no sería bueno. Catán no sería para nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, solo es lo único. Smash Up es un juego, sí, es muy rápido, muy ágil y sí tiene esa gran variedad. Creo que no lo consideré la parte de la agresividad, la verdad, porque creo que mucho de lo que aporta el juego es la diversión. De vamos a ver cómo funciona eso. Muchas veces si no funciona, dices, bueno, pues ya no vuelvo a tomar esas facciones. Sí. Entonces, pero sí tienes razón, no está tan balanceado como podría ser, pues. Y tú en tu número cinco. Misterium. Misterium, ok. Lo elegí especialmente, bueno, en este juego uno es un muerto que está comunicándose con los demás jugadores que son espiritistas por medio de sueños, ¿no? Y estos sueños son realmente cartas con unas ilustraciones muy bonitas, ¿no? Entonces, los demás jugadores tratan de interpretar quién mató al fantasma, en dónde y con qué arma, ¿no? Es como Clue con Dixit. Un juego muy bonito. ¿Y este por qué lo incluí? Porque se me hace que sería muy interesante ver cómo progresan los jugadores en la isla desierto. O sea, idealmente que puedan comunicarse cada vez mejor. O sea, como que así tal vez en un principio muy mal, pero cada vez como que comunicarse mejor, ¿no? Así como con las cartas que tienes, que puedas conocer más a las personas con las que estás encerradas en esa isla. Por eso lo considero yo. Esa parte de comunicación sí me parece buena. La verdad sí podrías ver tú mismo el proceso de qué tanto los conoces, de qué tanto pueden entenderse. La razón por la que no lo puse es porque creo que se vuelve muy repetitivo. Puede llegarse a sentir muy repetitivo. Sí, sí, es lo malo. Sí, sí, lo pensé también. Número cuatro, tú pusiste Five Tribes. Cuéntanos de Five Tribes. También hay reseña. Así es, hay una reseña aquí en el canal. Five Tribes es un juego de, ¿cómo lo llamarías? Colocación, recolección de... Bueno, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene recolección de trabajadores, tiene apuesta, tiene colección de sets, tiene poderes especiales. El chiste es de que vas a tomar un montón de meeples y los vas a mover de un lugar a otro, siempre dejando uno. Terminas tu turno y tienes que dejar un meeple de un color que coincida con los que hay y te llevas todos los de ese color, ¿no? Y cada colorcito tiene diferentes habilidades y dependiendo de tu estrategia, a lo mejor obtienes dinero, genios, recursos y más cosas. Así es, sí. Sí, pues yo ese juego lo puse en el número uno. Porque se me hace también muy interesante ver en un principio como que no tienes tantas opciones, o sea, tu mente como que no piensa tantas opciones. Pero luego empiezas a ver jugadas que antes no eran tan obvias, ¿no? O empiezas a pensar otras estrategias que en un principio ni se te habían ocurrido, ¿no? Entonces creo que si estás en una isla de Sirta, como que también se te abren más las posibilidades. Empiezas a ver más cosas, empiezas a hacer tu estrategia cada vez más compleja. Tiene su escala de aprendizaje. La razón por la que yo lo puse tan bajo, a pesar que es un juego que me gusta muchísimo, es que siento que podría tornarse repetitivo, ¿no? Aquí yo lo veo un poquito como el ajedrez. O sea, que siempre tiene los mismos elementos, pero cada juego es diferente, ¿no? Así veo un poco Five Tribes, que es lo que a mí me parece que le da rejuvenidad. No las configuraciones posibles, sino las estrategias, que es lo que se me hace más interesante del juego. Sí, el Five Tribes es muy diferente a la experiencia que tienes cuando lo estás jugando con personas que apenas lo van aprendiendo, a cuando lo juegas con personas que ya saben, ¿no? Entonces tienes que aprender a adaptar tu estrategia y todo. Te digo, la razón por la que yo no lo puse fue, bueno, no lo puse más alto, fue eso. Porque sentí que podía sentirse lo mismo, lo mismo. Pero sí, el escalón de aprendizaje creo que también es algo. Pero consideré que en los otros que puse todavía hay más. Sí, entonces, digo, Five Tribes sí lo puse ahí, pero creo que los otros todavía tienen como que más escalón de aprendizaje y un poquito de más redescubrimiento del mismo juego. Ok. Yo en el número cuatro puse Dead of Winter. En este juego es un apocalipsis zombie y es un invierno. Entonces están encerrados en la colonia y tienen que salir a explorar a diferentes locaciones, a la biblioteca, a la gasolinera, para buscar víveres. Pero cada vez que sales, corres el riesgo de que te ataquen los zombies, ¿no? Y además, lo que hace interesante este juego son las cartas de Crossroads, ¿cómo se llama? Las encrucijadas en español. Las encrucijadas, ¿no? Que se me hace que también le aportan mucho. Sí, es toda la base narrativa del juego, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso lo hace muy interesante, así como ver, es un mazo así de grande, ¿no? Entonces si estás en una isla desierta, así como ver todas las historias posibles, eso se me hace interesante. Y lo que lo hace un poco diferente cada juego, es que cada juego puedes tener un rol diferente, ¿no? Así es. Entonces, lo pensé muchísimo, creo que fue uno que me costó muchísimo trabajo sacar de la lista. Si yo estuviera en una isla, probablemente quisiera jugarlo sin la mecánica de traidor. Sé que se puede mitigar eso, que hay veces que va a pasar, hay veces que no, pero creo que preferiría no ponerlo, porque luego podrían darse malentendidos, o no sé. Depende también del tipo de personas con el que esté, ¿no? Si con los que estoy disfrutan mucho ese tipo de interacciones, no hay problema, pero no sé qué tanto podría llegarse a dar esa situación, pues. Sí, sí lo pensé, o sea, sí pensé esa parte del traidor, pero al final creo que no afectó tanto en mi decisión, porque al final de cuentas la parte del traidor también se decide al azar, y creo que eso evita que te lo tomes tan personal, ¿no? Sí, a mí me costó muchísimo trabajo dejarlo fuera. Creo que sí, para mí tuvo un poquito más de peso la parte del traidor. Te digo, pero es muy circunstancial, porque realmente valoraría muchísimo ese tipo de juego en esa circunstancia, porque aparte es así como que, ok, todos estamos juntos tratando de sobrevivir, y sería la misma situación que estaríamos viviendo en esa situación, entonces creo que eso ayudaría muchísimo a la unión de grupo. Ok, sí. Y luego en el número 3 pusiste Caverna, háblanos de Caverna. Ok, Caverna es un juego que yo diría muy pesado, es un worker placement, que la premisa es muy sencilla, tú eres una familia de enanos que está intentando sobrevivir, y vas amueblando tu caverna, la vas explorando, vas cosechando, vas alimentando animales, es decir, es como un farm build concentrado en un juego. La razón por la que lo puse es porque sí es muy pesado, pero creo que es un juego que lo puedes jugar unas 3, 4 veces, y realmente no saber bien qué estás haciendo, entonces lo puedes ir redescubriendo, lo puedes ir aprendiendo, y aparte tiene muchas cosas modulares, cada juego va a ser diferente, entonces siento que se brindaría mucho para la exploración, y para esa escala de aprendizaje que yo estaba buscando en estos juegos. Sí, bueno, no estoy muy familiarizado con el juego, sí me gustaría ver cuáles serían sus posibilidades, me parece que sí, de principio, sí, guarda muchas posibilidades, el hecho de que sea un juego tan grande, bueno, intrínsecamente, pues me parece que tiene mucha estrategia, pero sí, me gustaría conocerlo un poquito más, como para ver. Sí, la premisa del juego es de que tú puedes ganar nada más atendiendo a los animales, o te concentrándote en minar, pero habría realmente que jugarlo mucho, como para decidir, ¿sabes qué? Como que esta estrategia es más dominante que la otra, o realmente todas están balanceadas. Sí, sí, probablemente haya gente que lo juegue mucho y haya descubierto eso, ¿no? Si tú eres una de esas personas, déjanos un comentario abajo y comentas. Y yo en el número 3 puse a The Result. Fíjate que no se me ocurrió, creo que sí hubiera alcanzado un puesto en mi lista, me gusta mucho, es uno de los cooperativos que más te ayudan a unirte, y bueno, estoy adelantando, pero me gusta mucho el hecho de que se presenta como un problema, y muchas veces así como, ching, necesito ayudar a los demás, pero no puedo, y como que es un sentimiento de unión. Sí, este juego, en este juego cada quien es un soldado en la Primera Guerra Mundial, y se juegan cartas de la mano que tienen diferentes símbolos, y si se repiten tres veces uno de estos símbolos, se pierde la misión, ¿no? ¿Por qué yo lo agregué? Porque es dificilísimo. Entonces creo que sería muy interesante que ver, si estando encerrados en una isla y solo con poquitos juegos, se puede como llegar a una estrategia que sea ganadora, ¿no? Como descubrir cómo ganarle a ese juego, por eso lo incluí. Este jueguito es tan difícil que la expansión salió para hacerlo más sencillo. Sí, y aún así se disfruta mucho, ¿no? Entonces creo que sería como un reto interesante, y además quería agregar, me parece importante, la parte de los juegos colaborativos, ¿no? Siempre hablamos de ello, y entonces como que quería agregar uno, entonces pensé, ¿cuál creo que sea el mejor? Y me parece que este no tanto por su repugabilidad, que la tiene, sino por eso, ¿no? Cómo descifrar ese acertijo, de cómo derrotar a ese juego, ¿no? O capaz si lo terminas odiando y lo avientas a Mac, ¿no? Mínimo podrías usarlo para escribir notas y... Sí, exacto. Y luego en el número dos pusiste Orleans. Orleans, ok. Orleans es un juego que tiene, igual que Caverna, muchísimas posibilidades. La temática, no estoy muy seguro cuál es, pero es un worker placement, donde vas reclutando diferentes tipos de trabajadores, caballeros, granjeros, sacerdotes, cada uno te sirve para diferentes cosas, y vas generando recursos, vas generando puntos, en fin, hay un montón de posibilidades, de estrategias que puedes seguir. Hay edificios que modifican las reglas, entonces creo que uno o dos juegos no son suficientes como para conocer todo el espectro del juego, y creo que podría ser interesante para este tipo de situaciones. Además, igual, la escala de aprendizaje, mientras más lo juegas, mejor te vas a hacer. Sí, creo que todavía a Caverna o Five Thrives le veo más posibilidades que a Orleans todavía, me parece, o esa impresión me da. Igual no es un juego que he jugado mucho, pero... ¿Por qué te da la impresión? Que no tengas tanta estrategia, porque al final tienes el elemento de azar de la bolsita. Ok. Entonces, eso mitiga mucho la estrategia, es lo que me parece que puede detener un poco, o puedes jugarle a su favor, que cada juego es diferente, que es lo que no tiene tal vez Caverna, que no tiene tanta variación, aunque puede cambiar en el tablero, pero no sé, me parece que todavía, te digo Five Thrives o Caverna, me parece que tienen todavía un poquito más. Ok. O sea, habría que ver. En el número dos, yo puse I Love Sky. ¿Lo pusiste por flavor o...? No, lo puse por su recubabilidad. En este juego, cada quien... Igual, incluye la bolsita, y vas colocando piezas en tu reino, que es similar a Carcassonne, en el sentido de que tiene que ir mar con mar, montaña con montaña, campo con campo. Y cada ficha tiene diferentes simbolitos. Ahora, lo que me gusta de este juego es que cada juego tiene objetivos diferentes. Entonces, eso me parece que le da mucha recubabilidad. Entonces, es un juego que tiene mucha variación, a mi gusto. Cada juego es diferente y no es muy agresivo. O sea, hay interacción entre los otros jugadores porque puedes comprarle fichas a los demás, pero no es demasiado agresivo. Pero, ¿por qué lo pusiste hasta el número dos? Sí se me hace muy alto en comparación con los argumentos que diste para los otros. Porque, digo, se me hace que tiene mucha posibilidad. O sea, realmente me gusta mucho. Es un juego que me gusta mucho. Y eso te digo que es cada juego diferente, aunque tiene la parte del azar. Ya una vez que sacas la ficha, similar a Carcassonne, ¿no? O sea, sacaste la ficha y ahora, ¿qué puedo construir con ello? Sí, la verdad lo pensé, pero como que no llegó muy lejos. Se me vino a la mente cuando estuve pensando, bueno, ¿qué juegos de Islas hay nomás por el ejercicio mental? Pero, la verdad, veía todavía más a Carcassonne con expansiones, a lo mejor, como más rejugable. Creo que la parte que hace variable a Isle of Skies son los objetivos cambiantes, ¿no? Sí. Entonces, eso puede dar un montón de combinaciones que podrían ahí alterar la forma en que juegues. Sí, o sea, que la estrategia tiene que ser diferente. O sea, tu aprendizaje tiene que variar con cada juego, ¿no? A ver, ¿por qué lo consideré sobre Carcassonne? Por la parte de la agresividad. Sí, sí, sí. Carcassonne se me hace muy agresivo, puede llegar a ser muy agresivo, y Isle of Skies, o sea, tiene la misma mecánica, que me gusta mucho, la disfruto mucho, pero no tan agresivo. No, realmente no hay una forma de agredir al jugador. Puedes perjudicarlo, pero a costa tuya, ¿no? O sea, voy a comprarte eso que de verdad quieres, pero pues a lo mejor le pusiste mucho dinero. Sí me parece bien, pero creo que todavía los otros juegos que pusiste aportan más a la experiencia. Por ejemplo, Dead of Winter, todavía yo lo pondría por encima, pero ok. Y en el 1, tú pusiste Charterstone y yo, Five Tracks, ¿no? Del que ya hablamos. Así es, nosotros hablamos de Charterstone. Charterstone es un Worker Placement Legacy que al mismo tiempo cuando terminas tienes un juego para comparar, ¿no? O sea, puedes seguirlo jugando, no es como los demás Legacy que lo terminas y se acabó. La razón por la que lo puse y lo incluiría solamente con el Recharge Pack, que el Recharge Pack te permite jugar nuevamente todo ese juego y por el otro lado. La razón por la que lo puse es porque creo que un juego Legacy siempre se presta para crear historias entre los jugadores, pero un juego como Pandemic Legacy creo que no sería muy útil porque creo que ya lo terminamos, ¿ahora qué hacemos? Entonces, esa misma experiencia la quise abortar con Charterstone. Y Charterstone tiene esa ventaja de que una vez que lo terminas puedes seguirlo jugando y te vas a acordar de, ah, recuerdas cuando tú construiste aquello y demás. Es decir, se convertiría como en un librito que ellos mismos pudieran ver, así de, este es el juego que jugamos en esa situación. Y, por si el tiempo es mucho, puedes darle la vuelta y jugar otra vez con el Recharge Pack. Ahora, si me preguntas si con el Recharge Pack, sin él, más bien, sin el Recharge Pack lo metería, quizás no. Sí, yo creo aquí lo padre de los juegos Legacy es el descubrimiento, ¿no? Entonces, por eso yo no lo consideré porque ya, o sea, ya conociste el juego y aunque puedas seguir jugando, pues ya no tiene ese toque, incluso con el Recharge Pack, o sea, ya más o menos sabes, ah, ya sé que me voy a encontrar esta piecita, ya sé que en estos edificios voy a encontrar esta otra piecita, entonces como que se pierde ese encanto que tienen los Legacy, me parece, a mí. Sí, creo que ahí solamente cambiaría la estrategia, no había pensado en eso, la verdad sí omití y el hecho de que sí, ya conoces prácticamente todo lo que va a suceder y lo único que va a cambiar es la distribución del tablero, ¿no? Sí, sí, sería lo único nada más, pero sí, es un juego, es un juego muy bonito la verdad, se disfruta mucho. Pero entonces, pues tenemos mucha tarea que hacer, tenemos que decidir. Sí, creo que el que entra es Five Throws. Five Throws fue el que los dos coincidimos, sí, pero hay otros nueve juegos que no estamos considerando. Sí, yo dejaría The Grizzled, la verdad, te digo, se pasó por, no pasó por mi cabeza siquiera y si es un juego que la verdad hubiera puesto, en especial por todo ese sentimiento que fomenta, ¿no? La amistad, el intentar ayudar al otro, hay veces de que esa decisión de, ching, creo que debo de jugar esta carta o creo que no debo de jugarla y me lo guardo porque es lo mejor para todos. Sí. Creo que ese sentimiento es bastante útil y sería muy agradable tenerlo en una situación así. Sí, te digo, sobre todo ver si hay una estrategia para vencer ese juego. yo creo que la hay pero todavía no le damos. Sí, muy bien, entonces, pero si lo incluimos ese nos queda en espacio solo para otros tres juegos. ¿Cuáles van a ser? Creo que Caverna y Orlean están aportando lo mismo en mi lista y sí, creo que Caverna brinda más, bueno, representa más lo que yo quería dar con mi lista, ¿no? Un juego que disfruta jugar, un juego que permite aprendizaje y un juego que sí constantemente se está redescubriendo. Entonces, creo que yo podría dejar a Orlean fuera en esta situación. Sí, creo que Caverna, o sea, al final de cuentas, pues sí, o sea, para encontrarlo todo ese juego, todo en ese juego, híjole, pues te va a tomar muchos juegos, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Sí, aparte quería meter un juego largo, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, ni qué vamos a tener que estar haciendo, entonces a lo mejor creo que tengo 10 horas que no voy a hacer nada. Entonces, sí, tienes razón, no voy a pensar eso, ¿no? Tenemos todo el día, ¿qué hacemos? Pues vamos a jugar un juego largo, que tienes razón en esa parte. Lo malo es que si se te cae una pieza en la arena, ya no lo va. Bueno, no lo puedes recuperar con trocitos de piedra. Sí, ¿no? Incluso podrías convertir, ¿no? O sea, podrías, ah, ya no tenemos el carbón, tiramos las piezas en plástico y pongamos carbón de verdad. ¿Piedra? Ah, también piedra de verdad. Sí. Ahora, I Love Sky, por lo que comentamos, creo que también puede quedar fuera. Ahora, creo que Mysterium también no tiene tanta rejugabilidad y me gustaría... De tus cooperativos, te gustaría Grizzled y yo la verdad sí rescataría a Dead of Winter. Fue uno de los que me costó muchísimo trabajo dejar fuera y creo que se puede mitigar la parte de la... del traidor. Sí, creo que Dead of Winter tiene más esa parte del descubrimiento del juego, ¿no? O sea, saber qué es lo que hay en todo ese mazo de encuentros me gustaría mucho. Y te digo, sí tiene la parte negativa del traidor que eso le puede bajar puntos ya en qué lugar lo ponemos, ¿no? Y nos queda un lugar. Yo dejaría fuera Charterstone, o sea, sí lo puse como mi número uno por la experiencia de estar redescubriendo el juego, la historia que se puede contar, pero con lo que tú dijiste de que sí, en verdad ya nada más el segundo juego es simplemente redescubrir cómo puedes combinar los edificios, cómo que no hay... buscar la mejor estrategia, tal vez, pero sí. Sí, pero no aporta tanto como cualquiera de estos otros juegos en esa situación, ¿no? Y entonces incluimos Smash Up. Sí, si sacamos Isle of Sky y Mysterium, te digo, ya esos podrían quedar fuera. Entonces nos quedaría entre Smash Up y Mysterium. Sí, que se quedaron, fueron nuestros dos números cinco. ¿Cuál consideras mejor de estos juegos? ¿Cuál crees que tenga o sea mejor si estás en una isla desierta con unas ciertas personas? Creo que la parte de conocer otras personas ya lo tienes a lo mejor en Dead or Winter, ¿no? Eventualmente vas a saber cómo interactúan y demás. Igual en The Grizzled, ¿no? Así es, pero está la parte de que Smash Up, la verdad, si fuera sin las expansiones, no lo llevaría. Pues sí. Entonces, está esa parte, ¿no? Uno donde ya tenemos experiencias similares y otro donde es completamente dependiente de las expansiones. Así es. ¿Qué tendría más peso para ti? Me estoy animando por Smash Up, porque considero que es un juego muy divertido en el sentido que siempre está pasando algo, ¿no? Tienes muchas cosas para hacer y creo que los juegos que ya incluimos son juegos de pensar mucho. Como que nos falta eso que es un juego muy interactivo entre los jugadores, ¿no? O sea, a veces es buena esa parte de en tu cara y si ya te cansaste, bueno, puedes jugar ya The Grizzled, ¿no? Para calmar los ánimos, tal vez. Sí, ok, ya no se maten por ese coco ahorita. Sí, vamos a colaborar, ¿no? Entonces, creo que se puede rescatar Smash Up, te digo, por esa parte que siempre es un juego muy dinámico y creo que eso le falta a los otros cuatro juegos que pusimos. Ok, me parece. Pero entonces yo creo que sí quedaría en cinco, Igual sí, creo que esto es el más de bien. Por la dependencia de las expansiones. Lo dejamos en el cinco. Dead of Winter creo que puede seguir en el cuatro por la parte del traidor, ¿no? Sí, sí le pega un poquito y además la experiencia colaborativa ya la tenemos en The Grizzled. Entonces, los primeros tres ¿cómo acomodamos? Yo pondría en tercer lugar a Caverna, en segundo lugar a Five Traps y en primero a The Grizzled. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Yo pondría Caverna por abajo de esos dos porque es demasiado largo y puede que no siempre vas a tener el tiempo de jugarlo. Sí, no tengas ánimos, ¿no? Así de, ay, Caverna. Es un juego que necesitas estar consciente que lo vas a jugar. Sí, que preparar el juego te va a tomar también un montón de tiempo. Sí, y finalmente creo que de los dos juegos de The Grizzled y Five Traps creo que The Grizzled tiene todavía el apelativo que dije de la amistad y todo y lo pondría todavía por encimita de Five Traps. Ok, pues aparentemente hemos llegado ya a nuestro top 5. Así es, entonces en el número 5 tenemos a Smash Up con la mayor cantidad de expansiones que puedan. Número 4 Dead of Winter. Número 3 Caverna. Número 2 Five Traps. Y en el número 1 The Grizzled. Muy bien, entonces ¿estás contento con la lista? ¿Podrías imaginarte en una isla con esos juegos? Espero nunca estar en la situación pero si tengo estos juegos conmigo creo que estaría feliz. Sí, sí, creo que sí. Muchas gracias por acompañarnos, coméntenos ustedes cuáles juegos se llevarían a una isla desierta. Así es, y si quieren ver más videos como este no olviden suscribirse, darle manita arriba, activar la campanita. Nos estamos viendo en la próxima, hasta luego. Adiós. Entonces, ¿comenzamos? No, sale. ¿Sí? O sea que siempre tienes los mismos elementos pero cada juego es diferente. O sea que siempre tienes los mismos elementos pero cada juego es diferente. Sí, son unos.